tu tarda vida sin llegar a los extremos sin perderme en la bebida cada quien lo hace a su modo yo me río de alegría me gusta cantarle al pueblo de pena o felicidad dicen que la vida es corta puede que eso sea verdad nadie llega a ser un santo pero sin dejar el mar cada quien vive como puede cada quien lo hace a su verdad que Dios te entrega la vida y Él te la vuelve a quitar por eso es que en este mundo es mejor hablar de más me gusta cantarle al pueblo de pena o felicidad échслиNA Tout y si cu cu cu